¿Cuál es el análisis que haces de esta serie de Perú frente a México? Es una Copa de Vives muy reñida, con jugadores de ranking muy similar y mucha gente joven. Todos los jugadores de mañana, no sé la edad de Chazú exactamente, pero... 27. 27, bueno, él ya tiene un poquito más de experiencia, pero sé que Nico tiene 20, 21 años, al igual que Lucas, Patiño, 22, y nunca ha jugado una serie, nunca ha jugado a hacer su primer partido. Entonces, muchos jugadores jóvenes, eso siempre es divertido y nunca sabes qué pueda pasar. Yo veo muy bien a Lucas y a Luis, han entrenado muy bien, vienen con muy buenos torneos, jugando mucho en Arcilla, con muchas victorias, y espero que esa confianza se vea mañana en los partidos. ¿Es una ventaja que Perú tenga un equipo joven o va a pesar un poco la localidad? ¿Cómo analizas ese sentido? Bueno, la localidad siempre pesa y le ayuda al equipo peruano. Siento que en el dobles les puede ayudar muchísimo el jugar aquí en Perú. Las condiciones son muy a favor de Perú, la cancha pesada, las condiciones pesadas, la pelota pesada. Son condiciones que el mexicano no juega mucho, no crece mucho. De suerte Luis y Lucas, y la razón por la que Luis está jugando es por las condiciones, la superficie. El hecho de que sean jóvenes, nunca sabes, puede ser un poquito arma de doble filo en la juventud. A veces lo asimilan muy bien porque no saben mucho qué es lo que están jugando, o puede ser que estén tan jóvenes o tan nerviosos que no puedan jugar. Entonces mañana, eso es lo divertido, lo divertido de este tipo de partido Copa Davis es lo mejor, y nunca sabes qué va a pasar. Y como capitán, ahí es donde me tengo que ganar mi puestito, ahí durante el partido mañana. Sin embargo, hay que reconocer que el punto fuerte de México es la pareja de dobles, ¿verdad? Sí, sí, en papel es un jugador Santiago que ha jugado 30 Copas Davis o más, tiene el récord de más Copas Davis, tiene el récord de más años jugando Copa Davis, con mucha experiencia y con un Miguel Ángel Reyes Varela que tiene muy buenas actitudes para jugar al doble, siempre ha sido muy buen doblista y también viene con muy buenos resultados. Viene de ganar dos challengers seguidos, con mucha confianza, haciendo las cosas bien, muy profesional los dos. Entonces es un punto que el equipo mexicano se siente bastante fuerte en papel. Ahora, como dijo Santiago, en Copa Davis, de visitante, esas condiciones hay que llegar a jugar y respetar a Panta. Panta juega muy bien dobles, no aparenta, no hace mucho ruido, pero Panta sabe jugar muy bien dobles, a varillas sé que tiene buen saque y es agresivo. Entonces a jugar, a jugar y mañana el sábado veremos qué se pueda pasar. Ojalá y México tenga una ventaja ahí de 2-0 y podamos cerrar la serie ahí.